José Marcial Reyes, un joven de 23 años promueve las tradiciones, cultura y arte en su comunidad e impulsa el uso del popoluco, una lengua que se encuentra en peligro de extinción pues solo la conocen un centenar de habitantes en la región de Sayula, Veracruz Una de las estrategias que ha desarrollado de manera independiente es la creación del grupo de rap Sector 145 Además formó el colectivo Altepe, con el que organizó una serie de estrategias para integrar elementos que forman parte de la matriz cultural originaria como relacionar a los popolucas con la armonía de la naturaleza y la madre tierra como portadora de la riqueza de los campesinos Los popolucos hablan una lengua mijes oqueana y junto con los mijes son descendientes lingüísticos y culturales de los olmecas Al contrario de otros grupos, no mantienen una solidaridad étnica, sino más bien lingüística Los hablantes del popoluco sufrieron una pérdida importante debido a que el náhuatl y el español se generalizaron por su ubicación geográfica en el Itzbo de Tehuantepec que fue cruce de culturas, comercio y otras influencias Con información de Guadalupe Pineda Gutiérrez Notimex